Muy buenas a todos, pues hace muy poquitos minutos Francia ha sorprendido a todo el mundo porque ha presentado su candidatura para Eurovisión, así a lo loco sin avisar ya tenemos cantante y canción que representarán a Francia en Eurovisión 2017 Y bueno, la verdad que estoy muy contento, en esta semana se estaba rumoreando que esta opción podía ser la candidata oficial de Francia, todavía no estaba confirmado y cuando la escuché me impactó bastante, me gustó mucho y en este caso pues ya se ha confirmado, la cantante que representará a Francia es Alma con la canción Requiem, que suena así Y bueno, como veis, Francia sigue apostando por su idioma y a mí me encanta, la verdad, me ha dejado muy buenas sensaciones esta canción, el videoclip, también tengo que decir que es una delicia, se ve París Me encanta, hay unas tomas increíbles No sé, me parece que este año vuelven con calidad y vuelven con fuerza a Eurovisión para intentar incluso mejorar la marca del sexto puesto del año pasado, a ver qué ocurre Yo tengo una muy buena sensación, la verdad, con esta candidatura También tengo que decir que cuando la escuché al principio me recordaba a muchas canciones francesas o canciones belgas que tienen ciertas similitudes, ¿no? Por ejemplo, el principio, así tan rítmico y tal me recuerda un poco al grupo Stromae No sé si recordáis la canción Papauté pero bueno, es de ese estilo, sí, el principio no sé, me recordó un poquito y también la forma de cantar, la forma de mostrarse sí que recuerda bastante a la chanson francese aunque actual, que eso también me gusta que recuerda al siglo XXI que es una canción del 2017 También suena así un poquito también a Sass a Indila No sé, tiene mucho rollo como de vamos a hacer una propuesta de muchas canciones que han gustado en francés y hacer una canción en conjunto que pueda llamar la atención igualmente No sé si esa ha sido la intención pero por lo menos para mí lo ha conseguido porque ha sido una propuesta muy decente que directamente entre las siete canciones que hay ahora mismo a esperar esta noche la de Alemania es la mejor y me gusta que en este caso el Big Five Francia apueste por algo de calidad y contundente como es esta canción No sé qué pensáis vosotros así que me podéis dejar vuestros comentarios vuestras opiniones esas primeras sensaciones al conocer esta candidatura de Francia Así que ya sabéis, podéis comentarme y podéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo y podéis seguir suscribiendo a mi canal para no perder absolutamente nada Recordad que en un ratito voy a subir el vídeo de Alemania cuando se escoja la canción y nada más nos seguimos viendo aquí en mi canal en randoms Sprengler